¿Qué vas a hacer, Gana? ¿Qué onda, Fabián? ¿Qué estás haciendo? Aquí te ando grabando. ¿Qué vas a hacer de comida? Vamos a hacer unas patitas de puerco. Patitas o manitas, no sé si serán revueltas o serán puras patitas, pero vamos a hacer patitas de puerco. Esa lo compras en la tienda así como patitas. Sí, patitas de puerco. Estos son como dos kilos y medio y va a llevar tomate, cebolla, ajo, chile... ¿Cómo se llama? Pues chile rojo, chile regional le decimos aquí. Esa es la pimienta y lleva orégano y sal. Y también le voy a echar unos dos chiles chipotles secos, pero se me olvidaron. Por ahí andan. Ahorita se los vamos a echar. Las vamos a poner a cocer las patitas en la lumbre. Ya que están cocidas vamos a hacer la salsa y ya las vamos a incorporar a las patitas. Ahorita vamos a llevar la olla a la lumbre. Primero Ahí están los chiles chipotles secos. Me he olvidado. Vamos a llevar el casito a la lumbre y ya que esté hirviendo le vamos a echar las patitas. Ahí nomás que esté hirviendo le vamos a echar las patitas hasta como una hora se van a cocer más o menos Sí. ¿Puedo que hierva el agua que no? Sí. ¿Cómo vas que no? Ya está caliente el agua. Mira, le vamos a echar las patitas. Patitas de puerco. De puerco. ¿Y allá qué pusiste? Ahí puse agua a hervir para hacer la salsa ahorita. Ya que hierva vamos a echar los tomates ahí. Ahí está. Ahí vamos a esperar a que hierva... Ah, le vamos a echar la sal de una vez. Y ahí está. Ahorita vamos a esperar a que hierva y la vamos a cambiar. Ahora vamos a hacer la salsa, Fabián. Salsa, ¿cómo la vas a hacer? Bueno, vamos a cocer esto. Lo vamos a echar allá al agua hirviendo para hacer la salsa. Tomate. Cebolla. El ajo no se lo vamos a echar todavía. A ver, vamos a ver. Vente por acá. ¿No ocupa nada esto? Eso es el chile, sí. Véntalo para acá. Esto se lo vamos a echar aquí en la olla. Esto es para la salsa. El chile, ¿también? No, sí, espérame. Aquí le vamos a quitar la espumita de esta, miren. Estas son las impurezas de la carne. ¿Se lo tienen que quitar? Pues hay gente que se lo quita y hay gente que le vale madre y se lo deja. Esa es al punto. Qué gracia ando ahora, ¿no, Javier? Sí. Es que no. Entonces eso es al punto de cada quien que se lo quita y dejar. Pues es preferible quitársela, no, pero hay gente que no se la quita. Es lo que suelta la carne. Sí. De espumarlo, se llama. Sí. Ahí. Y ahí vamos a dejar que... Mira, los chiles los vamos a echar aquí. Es que no cabe ahí, pero los chiles los vamos a echar aquí al cabo que ahorita los agarramos de ahí. Es nomás para que se hidraten los chiles. Y ahorita los vamos a moler. Ah, ok. Y listo. ¿Cómo va a quedar? A ver, ¿cómo va? A ver, le salta. Entre más cociditas, salen más buenas. ¿Cómo va, Chela? Aquí los chiles ya están hidratados, se los vamos a cambiar para acá, para que no se nos pierdan en el caldito aquí. Y ahorita los vamos a moler. Ya casi están, Fabián. Sí, porque tengo hambre. ¿Ya traes hambre? Mucha hambre. Ya vamos a comer. Fue como las dos pasadas de la tarde. Muy a gusto, pero hay hambre, ¿no? Sí. Ahorita los cotillos, mira, está brotando ya. Qué bonito, ¿no? Tiene muy bonito la velia aquí. Puro cotillo y ahorita está brotando. Ahí está, Fabián. Ya ahorita vamos a licuar la salsa ya. Y luego la vamos a guisar y ya va a estar listo. ¿Cómo va, Chela? Ya está todo esto, Fabián. A ver. Estas las patitas bien cociditas, mira. Entonces vamos a hacer la salsa, la vamos a licuar este. Vamos a llevar para allá, para adentro. Y la vamos a licuar a la licuadora. Ahí le vamos a licuar, mira, sal. Le vamos a licuar orégano. Y le vamos a licuar. Vamos a agregar pimienta. Y le vamos a agregar bastante ajo. Dos dientes de ajo. Y luego le vamos a poner este platito, con mucho cuidado, porque no tiene tapadera. tapadera, y acá está el círculo, listo, ahora nos vamos a llevar esta, la vamos a guisar, le vamos a echar las patitas ahorita, y ahora que nada, ahora le vamos a echar aceite, si, pero le quité con todo el tapón, por eso no se quitó el tapón, vamos a echarle aceite, y luego vamos a vaciar la salsita, mira que bonita se ve la salsita, ya viste, que chille, porque si no chille, ya no trae chiste, no, y ahí voy por las patitas e echárselas, que bonito se mira el color, aquí están las patitas, poquito a poquito, ¿te gusta cocinar esta comida? si, también buenas estas patitas, a ver si no me quemo, ¿qué pasa ahora que no? ahí está Fabián, nos vamos a esperar a que hiervan, y ya las vamos a comer, ¿ya traes hambre Fabián? tengo mucha hambre, ahorita ya van a estar, que bien rico, ahí vamos a ver cómo nos quedó de sal, si cuéntase mira la cacerola, en el caso, ya no más vamos a esperar a que hiervan, y ya vamos a comer, qué bueno, ¿ya están que andan? ya Fabián, vamos a ver qué tal quedaron, las patitas, las patitas y las patitas, las patitas y las manitas, ¿son manos también? yo creo que sí, ¿quién sabe? no, vamos a servir poquito, ese es para ti, ese es para mí, ahora también lleva cebollita, y cilantro, sí, tú pruébalas también, tú primero, yo las pruebo primero, aquí está bien caliente, a ver, vamos a comer esto, porque fue la pata del menudo, así nomás con la cuchara, ¿están calientes? sí están, ¿para qué te voy a decir que no? está la patita de la que nadie, patitas preparadas, ¿por qué no? son calientes que no, bueno, vamos a probar aquí las patitas preparadas, ¿por qué no? ¿están buenas que no? sí están, Fabián, parecía la pata del menudo, menudo rojo, pues está fácil de hacerlo, muy sencillito, muy bien, pues muchas gracias, ahí quedaron las patitas de puerco, saludos, 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 Gracias.